Espero que no sea nada, que me arrepientan. Fuimos a Alemania, a Frankfurt a acompañar a un boxeador. Nos gusta mucho el MMA y el boxeo, sobre todo, son los deportes que más vemos. No me sorprende, después te lo contaste. Y tenemos amigos que... Pensé que iba a ser el pádel, ponerle. Tenemos amigos que pelean y todo. Y en un momento estábamos metidos, entrenábamos mucho con ellos. Y un amigo iba a pelear por un título importante. Yo era argentino, muy capo, el Yacaré Sequeira. Bueno, vamos a Rusia. Y yo iba a cantar el himno. En Alemania. En Rusia, cualquier cosa. En Alemania. Y bueno, fuimos ahí y bueno, resulta que el tipo estaba... El manager era un tipo muy pesado, un turco muy pesado, que estaba ahí alojado en Frankfurt hace mucho. Hay muchos turcos en Frankfurt. Estaba, viste, cuando eran 200... Después me arrepentí cuando la conté. Pues dijiste, nos van a agarrar algún día en algún lado del mundo, nos van a... Ustedes. Y eran una bocha, viste, de tipos. Y nos intimidaron muchísimo. Nosotros éramos... El equipo éramos siete. El boxeador, el padre del boxeador, su entrenador físico, que era un amigo nuestro. Su doctor, un sparring y nosotros. Y un amigo nuestro que vino. Y bueno, estábamos en el gimnasio y cayeron todos los boxeadores. Y entonces, al pesaje, los boxeadores, los motoqueros que estaban con ellos, que son de una asociación de motociclistas, que no son... Todos neres de pecho. No son ninguno de los niños, viste. Pasaban... Era básicamente como meterte en la 12 con una remera de River. Pero mucho peor. Yo te puedo asegurar que mucho peor, porque los muchachos eran... Bravos. El más bajito era media como una puerta, pero eran todos... Sí, sí, sí. Y todos peleadores. Todos tipos, viste, que entrenaban. Y bueno, cuando termina el pesaje, al nuestro se lo llevan y yo me quedo... Yo hablo un poco de inglés, entonces me quedo con su preparador físico, que es el que hacía todo el arreglo de guantes. Como traductor. Como traductor. Y me quedo con él, que está un tipo de la asociación mundial de boxeo, el preparador físico de un lado y el preparador físico nuestro. Y bueno, cuando traen los guantes, es que tienen que ser iguales, nuestro guante era así, era... En la muñeca era chiquitito así y acá era gigante. Y el de ellos era al revés. Entonces el de él tenía pegada. Entonces decía... Y aparte este, nuestro preparador físico, boxeador también, viste, un tipo pesado. Y me decía, Pato, decíle... Es centroamericano. Decía, Pato, diles que no vamos a pelear con esos guantes. Y yo le decía en inglés... Cortá recense. Claro. Qué grande. Claro. Y pura vida. Y decía... Y yo le traducí, le decía al juez, no vamos a pelear con estos guantes, tienen que ser los dos iguales. Y el gringo, el otro, el turco, estaba ahí, recaliente, que esto que el otro, que lo empiezan a los gritos, empiezan a empujarnos, nos empiezan a rinconar todos, viste. Y yo le decía al nuestro, le decía, vos quedate quieto, yo me encargo, viste. Entonces todo lo que él me decía, decíle a este hijo de mil puta que lo voy a arrancar la cabeza, que me traiga dos guantes iguales, porque... Entonces yo le traducía, please, give nos the same gloves. Me metías un filtro a la traducción. Claro, no, pues yo tenía que bajar la intensidad de todo lo que estaba pasando, porque si no, éramos dos contra 20 asesinos seriales, 20 bulldogs. Y yo le decía, tranquilo Charlie, yo traduzco tranquilo, y le explicaba. Porque él empezaba, ya no me hablaba a mí, le hablaba al otro. Y se empezaron a, viste, a levantar temperaturas, se empezaban a empujar, y yo decía, esto es así, viste, vos rozás, y ya arrancó. Uno que arrancó, ya está, no se frena eso. Entonces yo los calvaba. Aparte era obvio que estabas traduciendo mal, porque me imagino el ton resacado frente a acá, dice que te quiere mucho, no me estás diciendo eso. Claro, que esto que el otro, explicándole al tipo. Entonces yo a ver, le digo, escúchame, Charlie, vámonos, ya de acá lo arreglamos con el organizador, que es otro tipo, viste. Lo llamamos al tipo, le digo, no, que esto que el otro. Se empiezan a poner, yo lo separo, tranquilo, tú, tú, tú. Y yo le digo, Charlie, vámonos, nos subimos a nuestro auto, que nuestro auto manejaba uno de ellos encima. Porque era toda una organización re mafiosa. Y nos llevan al hotel. Y le digo, vamos a llamar a Samson, que Samson es un tipo muy conocido. Está en las peleas, en todas las peleas. Que veas en Maravilla, de Mayweather, Canelo, está todo ahí. Samson es el organizador de eso. Entonces le digo, llámate a Samson y explícale la situación. Y chau, lo llamamos. Tú, 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 le explica. Ok, a los cinco, lo que le dice el tipo, nuestro entrenador le decía, tráiganos dos guantes iguales. Era una pelea importante. Bueno, este tipo Samson le dice al organizador, al turco, le dice, no van a pelear si van del hotel. Caen todos al hotel. Esta es la parte que no escuché. Estábamos así, todos en el lobby, sacando cuenta. Y caen todos, viste, las motos, los tipos, todos gigantes, malos. Cuando entran la puerta de vidrio así, no se van a ningún lado, los voy a matar a todos, no saben quién soy. Y habíamos estado viendo videos del tipo y realmente el tipo no era ningún gil. Y de golpe de lo, ¿te acordás de eso? De golpe Ido estaba así, como estamos todos en el lobby, viste. Ido estaba así, sentado y de golpe, y se abre el ascensor. Viste, nos damos vuelta así. Y de golpe sale del ascensor humo, viste. Era como que salía humo y salía un tipo gigante, una campera, parecía Bane. ¿Viste? Bane, era Bane. Era Bane, de Batman. Y dice, ok, también están adentro del hotel, viste. Era como, no había escape, viste. Había tipos alojados en el hotel. Un dato que yo escuché que lo está diciendo es que la misma pelea estaba organizada por otros tipos. Ellos mismos lo organizaban. Se iba a ganar siempre, chau. No, no, no sé lo que fue. El juez te decía que cuando vos le decías los dos guantes, el juez te decía, pero igual. Como estaba arreglado, todo estaba arreglado. Estaba todo arreglado. El tipo este, que el turco, el organizador, agarre y me dice, porque nos veía en nosotros y nos veía como no nos terminaba de sacar la ficha el chabón, viste. Porque veíamos que estábamos vestidos así, no es que estábamos vestidos de gimnasta, tenemos el pelo largo, no somos boxeadores. Claramente, estos dos están aparte, viste. Entonces nos hablaba distinto. Y vino y me dijo, ¿te gusta Rammstein? Rammstein es una banda alemana. Estamos ahí en Frankfurt. Y yo dije, bueno, qué bueno, puedo hablar de algo con este ser. Con este ser que sí, me encanta. Me gusta Rammstein, de hecho. Y agarre y me dice, Yo me cojo a la mujer de cantante. Ah, era toda turbia. Sí, me dijo. Mirá, me dijo, mostrá. Todo hostilidad. Me mostró tipo un artículo que salía como diciendo, oye, dale, flaco, pero la concha de tu madre. Una buena, una tranquila. Todo mal, todo mal, todo mal. O sea, era una hostilidad así todo el tiempo. Agarra el tipo, claro, este Samsung, organizador general, le dice que nosotros nos íbamos. Y el tipo a la otra día tenía 20.000 tickets vendidos, la pelea, el título, todo. Era todo un quilombo. Entonces cayó con todos, apretarnos mal. Empieza la apretada. Y yo me doy cuenta, yo traductor, separándolo, porque ya estaban todos siempre al borde de la pelea, al borde de la explosión. Vidrios, todo, un quilombo. O sea, interpreto por su actitud, era que nos estábamos yendo. Entonces lo agarro y le digo, Ahmed, Ahmed se llamaba. Googleenlo y se mueren. Le digo, Ahmed, no nos vamos a ningún lado. Fijate, no tenemos las valijas, nada. Lo único que queremos es que traigan guantes iguales. Queremos una pelea justa. Fair play. Fair play, o sea, bueno, si traigo el coso, no se van. Le digo, no nos vamos, pero peleamos con los mismos guantes. Ok, vamos a traer los guantes iguales. Y agarra el tipo, hizo así, le agarró el teléfono, tú, 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 ahora van a traer un guante. Ok, y se sentó en la puerta del lobby. Lo que era genial era que nosotros dijimos, bueno, bien, lo convenció, se va, el hijo de puta. Viste, se va del hotel del lobby. Nos sacamos a todo el quilombo de encima y dijo, ok, y eso sí, caminó dos pasos y se sentó ahí. En la puerta del lobby, la puerta. Acá no se va nadie. Con todos los tipos, las 4x4, las motos, todos, todo, era fuera de juego muy heavy, muy intimidante. Y aparte, realmente, el tipo es un pesado que no salís de ahí. Él le dice, yo quiero, Frank, no salen. Bueno, trajeron los guantes, más o menos. Para todo esto, nuestro boxeador ya estaba concentrado, durmiendo, cortando peso, un montón de cosas. Nunca se enteró de esto hasta después de la pelea. Bueno, se va el tipo, nos traen los guantes, ok, listo, mañana los buscan a tal hora. Sí, 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 perfecto. Al otro día nos buscaron una hora tarde, llegamos justos para el vendaje, para que lo puedan vendar. No nos dieron banquito. Claro, te empiezan a hacer toda como para desestabilizar. No teníamos agua mineral. Tuvimos agua para el loco. Te voy a un loco. Te voy a un loco para el libertador en Brasil. Bueno, claro. Y cuando canto el himno, que éramos cinco, en nuestro rincón, éramos cinco gatos locos en el ringside nuestro, y en el otro era una pandilla, viste, de asesinos seriales. Y tiran la pista del himno. No, empiezo a cantar el himno. Era sin música. Pues yo dije, sin música, porque dije, esto nos van a agarchar y nos van a poner cualquier cosa. Entonces, vamos sin música. Por eso lo cantamos a capela. Cantaba el himno con el despacito de fondo. Claro, dije, esto nos van a agarchar. Y entonces vamos sin música. Cantamos el himno y se lo cantaba en la cara, viste, así al turco. Termina nuestro himno y venía el de él. Y el de él no empezó a sonar. Entonces estaba sacado y empezaba a gritar el himno. Nuestro himno. Viste, y bueno, se armó todo un quilombo. Termina el quilombo, arranca la pelea. Termina la pelea. O sea, ganan ellos por puntos. La pelea estuvo pareja. El otro peleaba bien, el tipo. Tuvimos muchas cosas en desventaja. Lo del banquito te parece una boludez, pero en el momento el médico se te va a buscar. Yo salía a buscar agua. Guido iba a buscar otra cosa. Era todo un quilombo. Terminó la pelea y viene. Y es como que ya está. Había pasado toda la bronquita. Venía, el tipo nos saludaba bien, como un señor. Pasaba uno de los que estaban con él, uno de los turcos, viene y me dice Great Boys. Era un osito el final. Claro, de golpe era un amor el pibe, ¿viste? O sea, pasó toda la hostilidad. Great Boys. Yo dije, la concha de tu madre, hijo de puta. Yo tuve miedo todo el fin de semana. Hace dos días que pienso que voy a morir. Y bueno, la verdad que una experiencia muy linda. Gracias. Gracias.